Puro Chile, puro cielo asclado, pura frisa, prejuvo, santanción. Y tu campo de flores rojadas, es la copia feliz de Leré. Márezcosa es la blanca montaña, que te dio por barbarte el Señor, que te dio por barbarte el Señor. Y ese mar que tranquilo se baña, te promete el futuro de Andor. Y ese mar que tranquilo se baña, te promete el futuro de Andor. Puro Chile, puro cielo asclado, pura frisa, prejuvo, santanción. La tumba será, de los libres, fue nacido contra la opresión. Fue nacido contra la opresión. Fue nacido contra la opresión.